Este es un informe especial. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en el barrio El Centro, esto en el municipio de Villanueva Cortés, donde en las afueras de una clínica privada aquí en este municipio de Villanueva ha muerto una señora exactamente en una silla de rueda quien preliminarmente se le conocía con el nombre de María Magdalena Castillo Vargas, quien ella venía aquí a recibir asistencia médica por un problema en el corazón, pero al momento de que el médico la revisa manifiesta que tiene que ser trasladada para otro centro asistencial porque ella presentaba algunas síntomas de lo que es el COVID-19, pero al momento que iba a ser trasladada, lamentablemente, esta persona de 61 años de edad ha muerto, están siendo retirados ya el cuerpo de esta señora aquí del barrio El Centro de esta ciudad. Su comisario Muñoz se retira el cuerpo ya de esta señora quien el médico ya había manifestado que podría ser retirada a otro centro asistencial porque tenía sospecha de COVID. Sí, muy buenas noches. La Policía Nacional inmediatamente recibe el llamado a través de la población. Procedemos a acordonar el área. Lamentablemente vemos la situación donde una persona muere en una silla de ruedas, en una de las aceras de esta ciudad de Villanueva, quien venía a la clínica San Ramón. La persona es oriunda del sector de Pimienta. Ya el señor alcalde de Pimienta, el doctor Huarte, vino y se presentó y trajo un equipo de apoyo de la alcaldía de Pimienta. Importante felicitar al alcalde por esa labor que está desarrollando, donde vemos que él está dando ese apoyo a los familiares para poder movilizarla ya hacia lo que es Pimienta. Nosotros vamos a la custodia para hacer el sepelio correspondiente. Importante mencionar que llegó el doctor médico forense Lempire Escobar, quien dictaminó que había sospechas de COVID realizando el hisopado y tomando las medidas de bioseguridad correspondientes. ¿Va a ser enterrada en estos instantes, inmediatamente, como el protocolo que lo indica la Secretaría de Cinajer? Como Policía Nacional damos custodia. Damos custodia, respetamos lo que el dictamen médico establece a través del CODEN municipal de Pimienta y esperemos lo que dictamine. Es importante mencionar que es prohibido estar realizando velatorios de este tipo de situaciones. Más en embargo, es importante poner en manos de ellos esta situación y que les fortaleza a las familias porque ellos son los que más sienten el dolor de ver una situación como la que hemos presenciado. Ella llegó desde el municipio de Villanueva a una clínica privada de Pimienta. Efectivamente, ella es oriunda de Pimienta, sector del Distrito 5-4. Venía aquí a la clínica San Ramón. Tristemente no pudo pasar a la clínica, pero la autoridad de Pimienta, el doctor Huarte, está siendo presente y va a ser trasladada en estos momentos para hacer lo que establece el protocolo de Cinajer. Bueno, muchísimas gracias, su comisario Muñoz, jefe del Distrito 5-4 en este sector de Villanueva. Ya se ha realizado el traslado de esta señora, 61 años, que ha muerto aquí en las afueras de una clínica privada en el barrio, el centro municipio de Villanueva. Con este contacto a esta hora, nosotros regresamos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.